Ya han pasado entre 8 y 10 meses desde que te dejaste crecer el cabello. En este punto, tu cabello ya pasó la etapa incómoda, podemos decir que ya pasó esos momentos complicados y lo más difícil del proceso de crecimiento. Pero ahora estás entrando a una de las últimas etapas del crecimiento del cabello. Y esta es la etapa de transición. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y esta es tu amada y querida sesión de cómo tener el cabello largo, donde yo te ayudo a lograr tener tu cabello largo porque yo ya lo tuve una vez y ahora lo estoy volviendo a dejar crecer. Y en esta ocasión te voy a hablar de lo que es la etapa de transición. Esta etapa se caracteriza principalmente porque ya tienes tu cabello relativamente largo. Podríamos decir que tienes el largo aproximadamente que yo tengo en estos momentos. Si te das cuenta, no está corto, no está largo, está ahí en el medio, entre estas dos etapas que es el corto y el largo. Por eso es que se llama etapa de transición, porque estamos entre esa línea delgada de lo que es el cabello corto y el cabello largo. Pero podríamos considerar que este tipo de cabello ya es un cabello largo. Tu cabello ya cubre por completo tus orejas, como es este mi caso, y también el cabello ya está tocando prácticamente la altura de los hombros. O puede que le falte muy poco. En esta etapa comenzarás a sufrir los indicios del cabello largo. Por ejemplo, ya comenzará a darte calor en la parte de la nuca o en la parte trasera de tu cuello. También tu cabello comenzará a enredarse con mayor facilidad o con mayor frecuencia. Podríamos decir que esas son las cosas malas de esta etapa de transición, pero las cosas buenas es que ya comenzarás a ver tu cabello largo. Quizás ya estés llegando a tu meta de cómo quieres tu cabello largo. Podría ser que lo quieras a la altura de los hombros, podría ser que lo quieras a la altura del pecho. Así que prácticamente ya estamos más o menos ahí. Y como te das cuenta, si a los hombros no te falta mucho, pues el pecho todavía te falta un poco, pero ya estás más avanzado. Pero también en esta etapa de transición es donde tú verás todo el esfuerzo y todo el cuidado que has realizado en tu cabello durante los últimos meses. Ya que si no tuviste ningún tipo de cuidado o atención con tu cabello, se verá seco, maltratado, las puntas abiertas y no lucirá nada bien. Por eso es muy importante cuidar tu cabello desde el día 1. Siempre les he dicho que el cuidado de tu cabello comienza en la regadera. Y desde el día 1 que decides dejar crecer tu cabello, e incluso aunque no estés dejando crecer tu cabello, debes de cuidarlo y tener productos de calidad. Si el cuidado de tu cabello comienza en la regadera, debes de tener un buen shampoo. Y qué mejor que un shampoo que suavice, hidrate y fortalezca tu cabello, como lo es el shampoo El Muchachón. Aporta los beneficios que tu cabello necesita para verse y estar sano. Porque contiene ingredientes orgánicos y que no son agresivos con tu cabello. Por ejemplo, es libre de sulfatos, parabenos y siliconas. Es el shampoo que yo llevo utilizando casi ya un año y mi cabello, como te puedes dar cuenta, se ve perfecto. Y quiero que todos mis muchachones tengan un cabello excelente. Puedes adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Si nunca te hiciste un despunte o un arreglo durante todo el proceso de crecimiento de tu cabello, en esta etapa de transición es cuando más se notará. Pero también si no los hiciste en el pasado, esta es tu oportunidad de ir urgentemente con tu estilista o barbero a hacer un arreglo en tu cabello. Porque como ya se encuentra lo suficientemente largo, ya puedes ir a hacerle esos cambios a tu cabello para ir dándole la forma y el estilo que tú tanto quieres. Digamos que antes de la etapa de transición no había ningún problema, entre comillas, si no habías hecho el despunte o el ajuste o recorte a tu cabello. Pero después de esta etapa de transición, tu cabello seguirá creciendo, pero ahora sí, después de este punto, va a lucir muy mal. Y tu cabello ahora sí estará creciendo sin forma, sin estilo y se notará muchísimo. Así que ahorita vas agendando esa cita con tu barbero o con tu estilista. Y si ya llegaste a la etapa de transición, felicidades muchachón, porque tienes muchas más probabilidades de tener tu cabello largo. Así que después de esta etapa, solamente queda relajarse y disfrutar del cabello largo y de todo el resto del proceso de crecimiento. Claro, esto solamente aplica si ya hiciste tu ajuste, tu recorte, tu despunte a tu cabello. Porque si no lo has hecho o si no lo hiciste y te brincas a la siguiente etapa, que no haces ningún despunte, vas a estarle sufriendo durante todo este tiempo. En esta etapa de transición y las siguientes etapas, lo único que deberás de estar cuidando, además de la salud de tu cabello, es estarle bajando un poco el volumen y de vez en cuando es arreglarte las puntas. Ya que eso puede ser perder la forma de tu cabello que tienes o que le quieres dar. La etapa de transición, en mi punto de vista, es la mejor etapa de todas del proceso de crecimiento de tu cabello. Así que disfrútala y gózala, porque es una etapa muy buena. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si es que te estás dejando crecer el cabello, déjenme acá abajo en los comentarios si ya estás en esta etapa, si ya la pasaste, como te digo, es esta etapa en la que prácticamente ya tienes tu cabello largo, ya tu cabello está cubriendo por completo tus orejas, está tocando prácticamente ya tus hombros, ya está pasando en muchos casos, llegando aquí a la altura media del cuello. Entonces, esta etapa de transición, sin duda alguna, es de mis favoritas. Ya sabes muchachón, que tengo Instagram y TikTok, que por allá también te subo mucho contenido, que sin duda alguna te va a servir, te va a ayudar para mejorar la salud de tu cabello, para mejorar la apariencia de tu cabello, para mejorar tu apariencia por completo. Así que ve y sígueme en este momento a Instagram y a TikTok. Y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón, esta marca que he creado para ti. Para ti muchachón, que me has preguntado tanto, qué productos te recomiendo para cuidar la salud de tu cabello. Creo que era momento de poner manos a la obra, porque yo tuve mi cabello largo, y yo sé lo que es cuidar su cabello y no encontrar los productos que necesitas para que tu cabello se vea bien y se vea como tú quieres. Así que era momento de crear mi propia marca para así escucharte a ti también muchachón y crear esos productos que tú tanto necesitas. En esta ocasión, este shampoo, que la verdad es... Todos aquellos que lo han utilizado me han felicitado y les ha encantado. Así que, ¿qué estás esperando tú muchachón para formar parte de este ejército de muchachones que están utilizando el shampoo El Muchachón? Ya sabes, www.elmuchachón.com.mx para que tú también comiences a utilizarlo y cuidar tu cabello ahora. No olvides suscribirte muchachón, porque eso me ayuda muchísimo a que pueda llegar a más muchachones que se quieran dejar crecer el cabello o que quieran cuidar su cabello. Así que, ayúdame mucho suscribiéndote y compartiendo estos videos con tus amigos. Recuerda, dale like a este video y coméntame acá abajo, dime en qué etapa del proceso de crecimiento estás. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.